No amigo, no seas iluso Ahora si entramos Vamos con esto Ahora empecé en red ¿Dónde está mi audio? Está al máximo Entonces vamos a subir un poco la ganancia Está listo Lo que si te puedo decir es que la música te va a pingar Vamos a matar a la DC A la DC La latencia es tan alta Ah ok Blizzcrank y Tmoman O sea de verdad que no pueden ser más No pueden ser más tóxicos Porque no saben Vamos a agarrarlo Se van a matar aquí Buena, nice Bien Y ahí ya con la ganancia esa está más decente ya Ya la cara hace frío y te iré Pissi pissi Voy directamente a blue No haces esa ruta así Ah, se echó dos kills no? Si 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 Y me subí lo que no era Te puedo decir Ha sido puesto eh Loco El click El click Está sensual Eso tengo que activar el El supresor ese derrubido Hay alguien cagando Dígalo Si Bueno ya no Ya no Ya no Bueno Teemo Meek Brother Vamos a ver si avanza el Teemo Buena Good job eh Mira 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 voy para acá Se ha prendido 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 La turno están todavía El estado que calentea Tiene igual Si Tiene un warzote aquí oye Tiene un warzote aquí oye Me va a jalar el Blitzker Dígalo Si me jala me metí No A ver Voy con Ya me esto Hace falta Arriba El remnecto No va a necesitar No va a necesitar ayuda Así que Yo no puedo editar aquí la vaina A ver si de que se le da puedo Probando 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 Vamos a probar ahí A ver Probando Probando Ok Vamos a probar ahí A ver But Como esta es de su Como esta es el Tiempo Seättigo hier epk Va a tener que gastar Flash papi got it, como se me escucha ahi a ver si se redujo el cliqueo, el cliqueo estaba sensual que hay en el jungla de ella, oh mira una V, nice, interesante una V ahí o yo baje, 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 baje no, no hay manera, no tengo, a menos que le meta, ah, saco, si le metí en algo, no tengo nada, no tengo nada, me imagine, está bien yo te quedé cerca, tenía, si, voy a, voy a, se te va a meter, se te metió, veite a la completa, veite a la completa, bien, eso, ale los damajes, te va a responder con tu pasiva, tu broma, tiene demasiada, no, ahí sí ahí sí, ahí sí, easy peasy, nice, buena, 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 power del dragón yo no tengo, bueno, agarra aquí mana con los manguitos, no tengo el smite, pero no es como, no hace falta, ah, no viene, no viene, pensaban que se nos fue más a compor, bueno, está saliendo perfecto, voy por el timo también, ah no, ya lo mataron, ya lo mataron, ya lo vi, bien, estoy conforme ya con, 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 como se está escuchando el streaming, así que voy a, quitarme esto, con los ojo y con los más de al lado, terminamos de comer, no es eso sí, bueno y pozo, claro, se me va a estar chévere, será support, porque demasiado, fue una ladilla, es pokea mucho, y, y, asco canalicé, ay, canalicé la W sin querer, bueno, la musiquita de fondo, da un toquecito el streaming, vale, aquí, 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 porque qué música tienes tú, la de no copyright sound, sí, creo que es, o sea, es una que no tiene copyright, pero no recuerdo el nombre, es la de no copyright sound, ahí, del usuario no copyright sound, mira, mira este, ve de aquí, ahí está, aquí yo tengo una party, aquí, aquí me prendía. mierda, me mata. ¿cómo se defió el timo? no, es culpa del set, marico, que me dijo, metete, yo me metí, tenía esa mierda, ni nada, de una manera, transensual, voy a botas, botas, y el cristal, ahí, ¿quién está cagando? timo, uff, papi, tú sabes que el face check me pone flash, y yo prefiero warwick con, con, ¿cómo se llama esto? con ghost. mira esa dicha tafet, ya. claro, no sirve su porpe. ya sabemos que para eso es que sirve. ¿quién te herido y no se ha ido a pura, que me sigue dando pasiva? no, yo no tengo el ulti, man, asco, me sigue, ay perro, ay perro, espérate, espérate, no dejes que se vaya, no dejes que se vaya, uy, 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 perro, le voy a lanzar, no dejes que se vaya, perro, no dejes que se vaya. no dejes que se vaya. me viene, comí mucho diematch. les he hecho. y me viene, me viene. Y me viene. nice, nice, man. eso también hace. no, sí, sí, sí que me pase. bueno, lo vas a agarrar. Buena. Buena papu. pero bella de verdad, como que se hace aquí maestría en esta en G? no control 6 creo que es G, si es que tiene pues, yo tengo aquí maestría y pero las animaciones no hay aquí como emoticono? control 1 es en G, ah en T perdón, en T ellos tienen AP? si Tim pero viste yo tengo esta DRL aquí, ajá en G, eso es en G en T, T es G para las señales ah ok entiendo, T es para las señales, eso es lo que quería a ti no importa ser útil, a ti no importa es nada más burlarte totalmente, yo no tengo nada que mostrar a la gente hijo pasame el sapito ahora yo tengo red, por qué? ah maté el timo el timo me lo había quitado a mí por ese error que se cometió en medio así que no te preocupes regreso al lado correcto de la historia el Zetker entra matando al timo de una y metando pasivo a pepona, vuelve allá wii aahh a slavar el ultimal man juli, juli No, 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 estoy muy lejos Perro, necesite tu ayuda Y no, estuviste ahí perro Y no, estuviste Ah, men, ¿really? No No puede ser, brother, ay, se lo llevaron LOL, da CCS, men Escapó, escapó Bueno, está bien Nada, necesito ya, necesito esas botas Partimos, está fuerte, está fuerte La coche, está fuerte Porque no va a 2-7, porque la necesitas para el timo Porque relentiza, huevón, relentiza De hecho, he puesto las plateadas Bueno, pero algo de resistencia mágica Ah, voy para allá, mejor Oh, man Ah, quien me está dando pasiva Puff, man Ok, ok, voy para allá Eso, bien, voy para allá Voy para allá Hazle daño, hazle daño, hazle daño Oh, man Vale, que no se van ahí No, man, ya No se pegué Le pegué a la, la Le hice esta a nada, men Me morí No, no esperaba que se fuese a meter, ¿viste? Te diré No, es que no vi el, no vi el No, vete, te mataron también Hijo, no me matas, ¿viste? ¿Por qué te vas a pegar? Oh, my God, peleé la vaina Ah, lo peleé Lo peleé horrible, brother Esa era para recuperarme ¿Y cuánto vas, pues? Iba a 4-1 Cometí el error del Teemo 4-2 Y cometí esa cagada de 4-3 Mira ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa? Bueno, no puedo fallar una R, discúlpame Vengo, ese tipo, si tienes la R, lo he usado como Flash Sí, pero yo quería matarlo No, este tipo, si es la museo Además, tenía Flash también O sea, no era escapar lo que yo quería, pues Se van a hacer algo No, no se van a hacer algo, amigo Pero si tienen un guardcito ahí Pues, le voy a pegar Ah, fallece, mierda Se murió Se murió Epa Mira, mira, mira Uy 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 No Easy pease Bien, bro Es fácil, vale Yo no quería meter en el marico Porque me podía tirar un ulti Chao, yo estaba muy cagando Pero cuando vi que se me cargaron las habilidades Ahí sí, dale Yo voy a tener red Mira, todo sigue su cosa Aquí hay un patrón Aquí hay un patrón Sí, hay un patrón Yo regreso ya a mi jungla Voy a farmear un poquito Voy a farmear un poquito Y ahí las cosas se van ahí acomodando Voy a ver si agarro el Redigan Que va el Garen Si es que no lo matan Antes de que yo suba Que probablemente va a ser de esa forma Ah, mira, me mataron A ver Ahí morí Por Lambus ¿Casita goto o qué? La verdad, sí No, tampoco así Pero sí Es que nos la hemos estado Nos la hemos estado matando No es tampoco Que es casita, casita Porque nos estamos perreando Bueno, ya me voy a acelerar Me voy a acelerar Ah, ya Bueno, ya wait No, ya No, ya Ya No, ya No, ya mira, la viene parla buen job, man se acabo esta línea de carril vamos con el heraldo por top le voy a tumbar hasta las pantaletas no puedo escribirlo tampoco así, clarilla por qué no puedo escribir sida puedo escribir medihache me siento ofendido hello minion, man hello minion, man lol gafo, gafo no, hermano, que le dije con la ascensora de charla a este maldito juego no puedo escribir sida, no puedo escribir sida, hermano, por dios espera oh, damn supone la distancia, supone la distancia me la quería robar, me quería robar esa kill oh my god, timin, loco ok ya, se murió vamos para atrás se murió no fue en ello ah, yo lo relajaba me morí, me morí alguien me cubrió, porfa a menos de que la tipa de los pokés les haga mucho daño de pronto pero igual no, 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 no yo lo pokeo, yo lo pokeo tranquilo dat poke dat poke sensual y ese jugo es solo de spell tengo dos mas si se meten feo eh, ganamos la la tempire uff uff aquí se van a querer meter feo por el dragón vamos a darle lo que quiera Amparo vamos a darle lo que quieran Amparo no, yo que no creo ahi ya mira, mira, mira mira que es free se quiere meter se quiere meter que es free yo lo que estoy viendo es free kill Amparo ah no, no Voy para City, ya voy a llegar a 3.000 Eso está lleno de ojitos de timo La lente del oráculo, necesito esto urgentemente Oh my god, Garen logró su venganza, brother Eso, la remontada, papu Vamos a morirnos todos No puede ser Eso, 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 rico Rico, 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 rico la remontada, rico la remontada Oh my god, ayuda The place, man, are real Vamos a poner la maldita Jinx Ay, marido, la cota, sé que me... ¿De verdad? Vamos para atrás Ya tengo para comprarme el sombrero Yo voy a terminarme la hidra La vaina esta La hidra mecánica, perro Exactamente Exactamente Pero, ¿sabes qué, Pau? Este, este, este guarcito azul Es burlapado Es ilimitado Yo me compré el rojo El rojo El rojo me permite ver los hongos de timo Y hongos de timo A mí me paniquean, brother Porque yo tengo algo personal Tengo bien gordito El bond Pues tú sabes que si ese timo Si ese timo fuera pila Él me lanza una Q Y mi ulti no hace daño Pero ese timo no es pila Pero si él lo fuera GG conmigo Pero no es así Oh, mira, hablando de... Lo que hace, brother Me siento... Me siento importante Tengo el doble bufo Una carita feliz ¿Qué pasó? Oh, my God Me quieren jalar, brother ¿Se meten feo? Vamos a ver si se meten feo Se van a meter feo Retiradme de aquí Lo viene aquí Ajá, ajá ¿Será que eso? No se meten feo No se meten feo No se meten feo Ahí se me viene Está bien cool ¡Venga, marico! No, no, no No me voy a formar mts Dale para atrás Me mataron, corre Vete Ah, no Ah, no, este bicheto fed Dale, dale Se los mata a todos ¡Suporte a la teto! ¡Suporte a la teto! ¡Uff, brother! ¡Oh, mira, mi bebé! Uy, 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 uy. ¿Qué me hago? ¿Más daño o más tanque? Oh my God... ... ¡Ay, pero yo por qué tenemos tan poquito de vida! No, wea, explícame ese, la lambucheada... Oh my God! Y si... Pasame eso Maldito asqueroso ese Chao, ¿por qué se conviene tan asqueroso? Maldito sea No, lo mata ¿Vas a hacer un relay? Porque soy su porper No llego, no llegue Lo siento Creo que se me da chance de otro después de esto Porque me voy como a eso, a las 11.30 ¿A qué hora entras de otra rato? A las 5 Perdón, a las 6 Pero me despertó a las 5 Madre maldito, tú no duermes, ¿no? De hecho De durar más de la semana No, por eso creo que voy a agarrar otro trabajo de medio tiempo Deberías Pero no sé Me dice Alexandra que es en donde, tras Alexandra Que es de Ah, mira Bien Tenemos las 3 vainitas de De este pana Tú no te vas, ¿viste? Lo lamento Gracias amiguito Oh my god Si el tipo tiene un instinto de supervivencia Verga pana, me estoy molestando que no lo puedo alcanzar Y no se fue Marico, el Teemo Verón, 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 Verón Es que el Teemo estaba escondido y le estábamos matando ahí Jajajajajajaja Jaja Jajajaja Jajajajaja Jajajajaja 20 segundos para mi maida, asi que vamos a poner una maida Me llueví 12-3, da puh Soy el que lleva más kills, ah bueno, casi más kills, el ser lleva más kills Gracias a mis ganks En verdad no Si, huevón Y esta en streaming, perro Me das red loguito, si No necesitas esa vaina Pero, ¿Bumás a hielo o qué? ¿Qué te va a dar más? No, la versión esta del Tiamat, pero el que da vida Ah, la directa esténica Esa vaina Perro Mierda, feo Adiós Oh damn, justo antes de clavarle el diente, brother Perdí el varón Perdí el varón Por andar el ambucio por allá Que rico marico de verdad Easy peasy Que nivel de support tan... se han avanzado este pan Y ya tengo otra vez el... Ya tengo otra vez todo, amigo Que easy Este pan está demasiado, demasiado No, debo... No, no... Entonces... ¿Qué es eso? No, no... No, no, pero... Ese es el Tiamat de la kill y si el banshee el banshee el banshee ya su grande bueno una win, una derrota, una victoria vamos a ver perre, ahorita vamos a quitar el empate yo estaba pero ella me voy ah bueno esta bien pero eso fue una buena partida perre set agrégame para jugar un verso diablo esta comunidad nunca cambia league of legend in a nutshell perre impresionante league of legend resumido estas claro en ese comentario coño no se si jugar league of legend en ese comentario resumieron todo y y y y y